¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Especialistas que a partir de ahora y hasta el viernes presentarán ponencias, compartirán mesas redondas y entablarán debates de primerísimo nivel académico. Lo que de aquí surja será, con toda seguridad, un caudal de provecho para el futuro del proyecto sobre el eje del trabajo de la gobernanza democrática. Un proyecto de alcance y proyección europea. En tal sentido, atribuimos valor de hito al documento que ustedes van a discutir, bases para la elaboración de un código de buenas prácticas en la resolución de conflictos territoriales de soberanía. Se trata de un aporte merecedor, de la mayor atención por parte de todos los agentes implicados y sensibilizados en esta problemática. Pandemiatik eragin duen Mosketaren ondoren, proyección publikoa duen Euskoik askuntzaren bigarren programa da. Demokrazia noñarritutako gobernantzaren inguruan, urteetan ondutako eta arnazluzeko lana. Bere lurunaguzia, kultura demokratikoa indartzea eta gure herriaren, Euskal Herriaren garapena ahalbitutuko duen tresnak antolatzen laguntzea da. Zeregin garantzitxu horrek arrakasta izango badu, pertsonen eta harakunden arteko harremanzariak sortzia eta lantzia askatzen du. Azteko, gezkak, diagnostikoak, elguruak eta batzutan zerbait gehiago ere partekatzea eskatzen du. Eta hori xeda, gertatu zaiguna Institut de Estudis Catalans erakundearekin. Euskoik askuntzarekiko iaia zenitarteko harremana duena. Biek alabiek jatorri historiko haman komuna dute. Oigarren mendiaren asieran sortuak bira. Eta kataluniako eta euskal herriko errealitate nazionalaren eta soziokulturalaren paralelismoetatik eratorriak dira. Gure jardunak, ala ere, gaur, erruz gainditu behar ditu esparru tradizional hauek. Eta hogeita bat garren mendi honetan baldintzatzen gaituzten estatues gaindiko errealitateetan proiektatu behar du. Dito esto, no he de dejar de recordar que a lo largo de su historia, Euskoik askuntza ha dado prueba de su vocación europeista. Desde hace décadas venimos trabajando en el establecimiento de alianzas con los observatorios a nivel europeo y formulando proiektos, aportando reflexiones e implicándonos en la construcción europea tanto en aspectos a escala macro como micro. No les voy a aburrir con la enumeración de todo lo realizado, pero sí señalar que Euskoik askuntza ha convocado numerosos congresos internacionales en torno a la inserción de Euskal Herria en Europa desde puntos de vista tan diversos como la cultura, la historia, el derecho, la fiscalidad, la Europa de las regiones o las relaciones transfronterizas. Y que en el 2002, en respuesta al llamamiento de las instituciones comunitarias a participar en el diseño de la nueva arquitectura europea, una comisión de juristas de Euskoik askuntza elaboró la única propuesta de constitución con articulado completo elevado desde Euskal Herria y España. La llamada Constitución Europea de Euskoik askuntza propuso una Unión Europea Federalista sustentada en una triple fuente de legitimidad, la ciudadanía, los pueblos y los estados. Ikusten duzu en besala, bada, naziberteko jardunaldiagoetana saltzen den guztiari arreta handiz jarritzeko arraso jasko ditugu. Pizgarri eta palanka geixa erabiliko ditugu aurrera egiteko. Gero eta justu agoa den, gutxiengoak errespetatzen dituen, eta garapenaren idea berri batek igidatzen duen nazioarteko komunitate baterantz, bidea egiten jarraitzeko. Eskerri Kaskuntza, moltes gràcies, thank you, muchísimas gracias. Bona tarda, Arratzal de Onguzdoi, good afternoon, buenas tardes desa Barcelona. Lamentando no poder participar presencialmente en estas jornadas sobre conflictos de soberanía en Europa, bases para una solución, reciban el saludo del Institut de Estudios Catalans, organizador junto con Euskoik askuntza, de las mismas. Institut de Estudios Catalans es la Academia de la lengua catalana y un centro de investigación en prácticamente todos los ámbitos de las ciencias y las humanidades, que cultivan los más de 300 miembros de sus cinco secciones y los 10.000 socios de sus 28 sociedades científicas. Fue creado en 1907 por quien entonces era presidente de la Diputación de Barcelona, Enric Prat de la Riva, con un mandato claro, estudiar el patrimonio histórico, natural, lingüístico y artístico del país, lo que denominamos catalanística. A lo largo de los 113 años transcurridos desde su creación, los estudios del Institut se han extendido a todos los países de lengua y cultura catalana, es decir, a los países catalanes, o catalanofonía, denominación que políticamente parece más neutra. Existe así una doble vertiente en las tareas del Institut, la investigación científica y académica y su divulgación mediante diversas actividades y publicaciones, por un lado, y el arraigo en la tierra, por el otro, y ambas conviven sin interferirse. Es en este arraigo en los países de lengua y cultura catalana donde hay que buscar el interés del Institut para colaborar con Eusco y Cascunza con el fin de trabajar para tratar, desde un punto de vista académico, los problemas de índole territorial que tiene planteados Europa y, en concreto, para la elaboración de un código de buenas prácticas para la resolución democrática de los conflictos territoriales de soberanía en los Estados europeos. No descubro nada si digo que Cataluña está inmersa desde hace tiempo en un proceso político de amplia base social que reclama la soberanía para esta región de España y también en el País Vasco se produce esta demanda social y política. Existe, pues, un interés evidente por parte de la máxima Academia Sabia catalana para encontrar la solución que permita alcanzar dicho objetivo y hacerlo de manera pacífica. Pero el debate político sobre el tema, si acaso lo ha habido, es de un vuelo galináceo y el aparato jurídico del Estado ha sustituido y todavía lo está haciendo aquel necesario debate político, pero de una manera tan desproporcionada, anómala y lesiva para los derechos humanos que causa indignación generalizada no solo en Cataluña, tal como han manifestado diversas organizaciones jurídicas, políticas y sociales del país y de todo el mundo. A la vista de que la vía política parece impracticable en la actualidad y que la vía jurídica se demuestra más vengativa que justa, entendemos que solo nos queda la vía académica para aproximarnos a una solución democrática que satisfaga los anhelos de Cataluña a la vez que permita una salida airosa del Estado español. Este caso concreto no es único en el continente europeo y con matices poco o muy diferentes son diversos los conflictos territoriales planteados hoy en día en Europa, algunos de los cuales, como el caso catalán, tienen un recorrido histórico notable. El objetivo de estas jornadas es precisamente debatir y eventualmente aprobar un código de buenas prácticas para la resolución democrática de los conflictos territoriales de soberanía en los Estados europeos. Eusco y Cascunza y el Instituto de Estudios Catalán somos academias hermanas que se han relacionado desde hace un siglo y desde hace 25 años hemos dotado económicamente unas becas conjuntas para favorecer los estudios de jóvenes investigadores vascos y catalanes. Asimismo, hace tiempo que trabajamos en diversos aspectos de interés social y cultural y por ello nos hemos planteado promover estas jornadas cuyo alcance no solo académico sino político y social es evidente. Tenemos mucho interés en conocer las aportaciones de los diferentes participantes del país y de todo el mundo académicos reconocidos en sus diversos campos a estas jornadas y de ver negro sobre blanco el resultado de este código de buenas prácticas del que ya hemos podido leer el magnífico avance que es el documento de bases. Deseo a todos los participantes en unas jornadas provechosas y que podamos ofrecer el código de buenas prácticas resultante a todos aquellos países y regiones europeos que se hallen en una situación de conflicto territorial. Muchas gracias y buena feina. Mila Esquerra y Talanona. Muchas gracias y buen trabajo. Thank you very much. Do a good job. Asmosta y Aquites Will and Knowledge Voluntad y Conocimiento Creo que hoy más que nunca podemos decir que el mensaje de nuestro lema Voluntad y Conocimiento Asmosta y Aquites Will and Knowledge nos ha traído hasta aquí y nos ha conectado en estas jornadas. Gracias al equipo del proyecto que estéis aquí. Gracias a todos los ponentes que van a participar a lo largo de las jornadas. Y a todas las personas expertas que han participado que habéis porque me consta que estéis conectadas hoy esta tarde en este proceso. Asmosta y Aquites adecuándonos constantemente a este tiempo incierto. Gracias a todos y todas porque no ha sido fácil llegar a este hito importante. Y gracias también a las más de 300 personas que estéis conectadas por acompañarnos en este importante hito como digo y en este importante recorrido. El objetivo de la sesión de hoy es contextualizar estas jornadas en el proyecto poner sobre la mesa el gran marco de debate sobre el que se estructurará todas las reflexiones de estas jornadas que nos acompañará en esto el profesor Kittin que luego nos hablará y para cerrar el día tendremos una mesa redonda organizada por Copeters Foundation en la que participarán diferentes asociaciones europeas que desde la praxis nos ayudarán también a situar el debate. SUEC, en SULEOC vosotros, vosotras, oyentes tendréis también la oportunidad de participar. Estamos lejos no nos tocamos pero vamos a intentar sentirnos. Desde la propia aplicación tenéis oportunidad tanto de lanzar preguntas al profesor Kittin como de plantear también cuestiones al finalizar la mesa redonda. Tenéis una aplicación en el Zoom una pestañita que pone preguntas y respuestas pues en esa aplicación podréis lanzar todas las preguntas que consideréis. Comenzamos pues. Tenemos con nosotros a Mario Zubiaga y a Jaume López desde Barcelona coordinadores científicos del proyecto. Ellos son los que nos empezarán a poner en contexto y darán inicio a la reflexión. Reflexión que estos días plantearemos y sobre los que a partir del 14 entre todos y todas deliberaremos. Mario Zubiaga. Es cari casco Beatriz, es cari casco gustioi, mensaudeten hoi eta telematiko ki jarrai penaigite narizareten gustioi. Arratxaldeon, no estamos ante unas jornadas académicas más, es evidente, y no solo por este formato online obligado por la pandemia global que estamos padeciendo, sino porque el planteamiento es también novedoso, el planteamiento de las jornadas es novedoso. Vamos a intentar desgranar cuáles son las novedades de este planteamiento. El formato varía, aunque no la novedad del formato porque realmente estamos asistiendo a un salto cualitativo en la productividad y nos estamos acostumbrando ya a esta productividad online, pero la finalidad, la finalidad que nos lleva a organizar estas jornadas es la que animó el inicio del proyecto, un proyecto que se inicia a partir del mandato que el Congreso del Centro Ángelo de Uso y Cascunza nos hizo hace dos años. Esa finalidad, por tanto, sigue manteniéndose desde entonces, ahora, y esperemos también que a partir de este momento, del momento de las jornadas. Y la finalidad no es otra que proponer un marco democrático de solución a los conflictos de soberanía en Europa. Si la finalidad es evidentemente la original, la original del proyecto, ¿qué pasa con la oportunidad? ¿Se lo ha comido todo el coronavirus? ¿Ha acabado con la oportunidad de discutir sobre estas cuestiones? Pensamos que la oportunidad sigue perfectamente vigente, porque, en efecto, el virus no solo no ha acabado con la agenda preexistente, ni siquiera la ha postergado. Podemos entender que en determinadas cuestiones lo que ha hecho el virus, la pandemia del coronavirus, ha sido acelerar algunos debates y acelerar algunos procesos que ya estaban abiertos. Porque, más allá de las decisiones materiales que se han adoptado en los tiempos de pandemia, las grandes preguntas relacionadas con la soberanía, quién decide dónde, en nombre de quién y cómo, se han convertido en cuestiones insoslayables en esta coyuntura. Cuestiones, además, íntimamente conectadas con el proceso de construcción europea. No olvidemos que, en ese proceso y en una dimensión fundamental de ese proceso como es la de la solidaridad recíproca, se ha avanzado precisamente a lomos de la pandemia. Los debates sobre la soberanía y su gestión a escala europea. Estas son las claves que animan este proyecto. Un proyecto impulsado, como vemos, por Euskik Askunza y el Instituto de Estudios Catalans, que encuentran en esas jornadas el marco preciso para la presentación pública de las bases del Código de Buenas Prácticas para la resolución de conflictos territoriales de soberanía en Europa. La primera versión de esas dichas bases será presentada el viernes a mediodía en esta misma sala. Será el colofón de estas jornadas, pero hoy y mañana daremos voz a parte de las personas expertas que han colaborado en su elaboración y esta es una de las novedades de las que hablaba al inicio de la presentación. Del mismo modo que el avance de la democratización de Europa depende de que los pueblos de Europa y su ciudadanía se sientan partícipes de este proyecto colectivo, una iniciativa como la que presentamos aquí ha llegado hasta hoy y sobre todo será viable en el futuro si se desarrolla con la participación y el trabajo común de decenas de expertos y expertas internacionales pertenecientes a otras tantas universidades y centros de investigación. No voy a citarlas todas, evidentemente, pero nos hemos reunido en este proyecto investigadores e investigadoras de la Universidad de Pompeu, Fabra, Autónoma, Barcelona, Deusto, Cambridge, Indiana, Oviedo, Granada, Tours, Carlos III, Ginebra, Edimburgo, Santiago, Princeton y también, evidentemente, la Universidad del País Vasco por citar algunas. Lau dira egitazmo honen hartatzak eta laur, laur azalduko ditut. Deleengo hartatza bikaintasun akademikoa. Jardunaldietan zehar argi geratuko da bildudugun lankidetza akademikoaren bikaintasuna. Agian, ez daude gai honen inguruan lanean ari diren aditu guztiak, baina bilduditugun aritu guztiak punta puntako adituak dira. Estira denak lerro berekoak, ez dute komponbide zehatzetan guztiz bategingo, baina kode proposamenera elkarre kineldu dira idea indar subat parte katzen dutelaku. Subina atasun gatazkak modu demokratikoan kompondu de arrira. Hau xe da lehenengo zutadea. Bigarrena, metodología parteartzalea. La primera versión de las bases para un código de buenas prácticas es fruto de lo que en euskera se define como auzolan o trabajo comunitario. Un auzolan nada fácil, por cierto, en el mundo académico, que últimamente no premia el trabajo colectivo al margen de las publicaciones de prestigio o calificadas de prestigio que son tan prestigiosas a veces como a veces irrelevantes sus aportaciones para solucionar los conflictos sociales o políticos. La propuesta que presentamos este viernes es una obra colectiva que parte de un cuestionario enviado a más de 70 personas expertas internacionales. Sobre la base de medio centenar de respuestas recibidas, tenemos ya entre manos un informe de cerca de 200 páginas, un equipo redactor de 12 personas ha fijado la base material del código de buenas prácticas que ha sido nuevamente remitida a los aportantes para contraste. Ello nos ha permitido elaborar la primera versión del documento que presentaremos pasado mañana. HORTAS, Metodología Parte Artzaile Aberatxaren Emaitzada Onakolana. Irguarren zutabea aurrekoarekin erabat lotuta dagoena, lankidetza Eremu Anitza eta Zabala. Izanere, Euskoik Akskuntzak eta Institut Estudies Katalanasek aterkia eskeni diete, lankidetza akademikoari alde batetik, eta baita ere egitasmoa sustatu duten erakunde publiko eta fundazio desberdinei. Horain arte bide lagun izan ditugunak, zerrenatuta dauzkazue, eta bereziki eskertzekoa da IBAPEK Institut Estudies Lautogobernek edo kopites fundazioak eskeni duten laguntza, baina egitasmoaren ganako gertutasuna gogoan pareko eskerrona merezitute beste guztiek eta etorriko direnik. Izan ere, eta honetan esanbestez azken zutabera goaz, ekimen honen espiritua irekitasuna izan baita. Ateak zabalik daude beti partaide berrientzako. Eta hortaz azkeneko zutabea haus eda. irekitasuna laugarren zutabea, proiektu honen laugarren zutabea. Egitasmoa ez dago amaituta, ez dago itxita. Zubiranotasun gatazka konpontzeko jardumide egokien koderako oinarrien lehen berziba aurkeztuko dugu, etzi, eta Europara eltseko bidea asi besterik ez daekin. Egitasmoan elkartutako erakunde bakoitzak erabakiko du emendik aurrera zein izango den bere kompromisu maila. Baina ekimenaren ekimenaren baitan bilduden lankidetz akademikoak argidu elburua. Zubiranotasun gatazkak modu demokratikoan bidiratu behar bira Europan eta munduan. Eta horretarako laguntzeko prezgaude. Eta modu demokratikoan diogunean bidira kontuan hartu beharreko aldagaiak. Lehena, erritarren bordondate demokratikori begirunea eta eskubid eta eskatasunak zainduko dituen prozedura arautua izatea. Hor zera da dibizutabeak. Horren bilagoaz, hori eskatun nahi digu Europari. Aintzuzenere, bi aldagai horiek ziurtadietzala praktika honen kodebat onartuz. Gurea, emengoa, proposamena, bestedik ezta, garatzeko dagoena. Baina, egitasmo honen edukiari eta filosofiari buruz, sakonago, Jauma López irakaslea dituko zaigu jarraian Bartzelonatik. Jauma, nahi duzunean, Jauma, kondukiraz, ez du turno. Eskarrik asko. Arashal León, bona tarda, good afternoon, buenas tardes a todas y a todos. Este proyecto colaborativo que bien explicaba el profesor Mario Zubiaga ha reunido a un amplio elenco de académicos, expertos de nivel internacional en diversas materias, movidos por unas mismas ideas fuerza que todos compartimos y que voy a resumir muy rápidamente. En primer lugar, que existen conflictos de soberanía. Que no son una reliquia del pasado. Que responden en muchos casos a demandas actuales y actualizadas. Y que por tanto hay que buscar resolverlos. Que su resolución se facilita si no se consideran simplemente asuntos internos de los estados porque justamente estos estados son arte y parte lo que dificulta su resolución. Y que por tanto la comunidad internacional y en nuestro caso las instituciones europeas en un sentido amplio Unión Europea Consejo de Europa OSCE podrían contribuir a su solución pero para ello necesitan disponer de herramientas que hasta ahora quizás no han tenido. Y una de ellas consideramos que puede ser un código de buenas prácticas para la resolución de conflictos de soberanía o un documento con esta filosofía que contribuya a encauzar estos conflictos hacia una solución democrática que respete los derechos humanos y de las minorías y el estado de derecho. Dar esas pautas es como obtener un código de circulación previene conflictos y en caso de que se produzcan ayuda a resolverlos con una mirada general y no ad hoc no caso por caso sino con una visión que aborda desde el subconjunto y sin entrar en disputas de intereses. Estamos seguros que un instrumento como este no solo encaja perfectamente con los valores fundacionales de las instituciones europeas y con el marco europeo sino que lo fortalece y lo estabiliza. Esta es la propuesta que vamos a presentar o las ideas base de la propuesta que se va a presentar este viernes y abriendo estas jornadas preparatorias tenemos al profesor Michael Keating que me dispongo a presentar. Probablemente no haga falta presentar al profesor Michael Keating pero si tuviese que resumir en una sola idea su larga trayectoria diría que es una de las voces más destacadas a nivel mundial a la hora de hablar de nacionalismos de evolution o acomodación política de la diversidad territorial y gran conocedor de la política comparada así como un gran divulgador también de la metodología de las ciencias sociales y en este punto tengo que decir que su libro escrito junto con Donatella Laporta es para mí una lectura de cabecera. Michael Keating es director del Centro sobre el Cambio Constitucional vinculado a la Universidad de Edimburgo pero que cuenta con miembros de diversas universidades escocesas y británicas. es profesor de ciencia política en la Universidad de Aberdeen y Edimburgo y fue director del Departamento de Ciencias Políticas del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Es autor de numerosísimos artículos y ensayos y entre ellos podemos destacar Nations Against the State The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland Plurinational Democracy Stateless Nations in a Post-Soveranity Era The Government of Scotland Public Policy Making After Devolution The Independence of Scotland Re-Scaling the European State Approaches and Methodologies in the Social Sciences y Debating Scotland. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos y es miembro entre otros de la Royal Society of Edinburgh del miembro de la British Academy del Academy of the Social Sciences y miembro de la European Academy. No me queda sino dar paso y agradecer al profesor Keating que nos dé la ponencia inaugural de estas jornadas. Adelante profesor Keating. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación de participar en estas jornadas de esta semana. Es una lástima que no podemos participar en persona y disfrutar de la hospitalidad y las comunidades vascas pero tendremos la oportunidad en el futuro. El tema de mi ponencia y el tema del coloquio es de soberanía, Estado, nación, autodeterminación y cómo pensar estos conceptos en el contexto actual en Europa. Sabemos que en el pensamiento constitucional moderna, convencional, hay una conexión estrecha entre estos elementos hasta el punto que la idea del Estado, nación, soberano es el vaso del orden doméstico y internacional desde el siglo XIX. Es una idea fuerte pero paradójicamente esta idea de Estado soberano territorial delimitado es intelectualmente incoherente y ha siempre estado incoherente pero en la situación en que estamos en Europa actualmente es cada vez más incoherente. Tomemos estos elementos soberanía, Estado, nación y autodeterminación empezamos con el concepto de soberanía el concepto de soberanía del Estado en el pensamiento constitucional español o británico la soberanía del Estado es fundamental no es una teoría sino una axioma el Estado es soberano porque es soberano o el Estado es soberano porque en virtud de su poder soberano declara que es soberano no necesita ninguna justificación más ninguna justificación externa sea normativa histórica democrática etc. Pues evidentemente este concepto de soberanía es una tautología o en otras palabras es un mito pero es un mito muy fuerte tiene fuerza enorme porque es la doctrina que aprovecha la base de la legitimidad del Estado del Estado mismo y paradójicamente este argumento es un argumento tautológico que el Estado es soberano porque es soberano y no podemos divertir el concepto de soberanía o pensar soberanía más allá del Estado ese argumento tautológico o circular es prácticamente la única versión de soberanía que es estatal que es defendible no tiene sentido pero es la única versión incoherente aunque es una tautología porque si el Estado tiene que buscar justificaciones externas históricas normativas democráticas es obligado a competir con otras reclamaciones que presentan justificaciones idénticas pues si el Estado español tiene una historia también el escenario tiene sus propias historias si España es una democracia también Cataluña es una democracia si el Reino Unido es el marco para la solidaridad social también es Escocia esta es la situación en que estamos ahora en Europa este mito del Estado soberano porque es un mito un mito fuerte un mito está roto el Estado ha estado desmistificado hay otras reclamaciones creíbles de soberanía pues estas reivindicaciones son basadas en exclusión reacción xenofobia o abresión es verdad pensimos del Flams Belén o movimientos de la derecha extrema o la antiga Lega Nord en Europa estos movimientos no son el centro de investigación de este proyecto pero sí hay otros movimientos más interesantes que afirman los mismos valores modernos liberales democráticas que los Estados mismos y de la Unión Europea nuestra cuestión no es una colisión entre valores entre progreso o progresión o progreso o reacción es una competición sobre los mismos valores para determinar el marco institucional territorial o constitucional para la expresión la afirmación la articulación de los mismos valores universales compartidos en Europa este tipo de conflicto es aún más difícil de gestionar que un conflicto étnico entre diversos valores porque los movimientos compitan sobre el mismo territorio normativo pues la cuestión es cómo es posible gestionar esta multiplicidad de reivindicaciones de autodeterminación no en el nombre de la diferencia sino en el nombre precisamente de los valores universales o derechos humanos y mi tesis es que para hacer frente a esta multiplicación de soberanías tenemos que pensar o repensar los elementos básicos y abandonar las visiones convencionales de Estado soberanía territorio etcétera en el pensamiento clásico autodeterminación quiere decir el derecho de una nación o pueblo de establecer un Estado soberano en un territorio determinado y cada uno de estos conceptos es problemático y la relación entre ellos es también problemática a pesar de que los Estados insisten que no es un problema porque el Estado es territorial soberano etcétera en particular para entender el nuevo contexto de autodeterminación debemos repensar el sujeto de autodeterminación es la nación o el pueblo no hay no existen en diferencia el sujeto de autodeterminación y el objeto si es un Estado o si es algo diferente empezamos por el sujeto sabemos que la nación como el pueblo no es algo objetivo nadie cree en las teorías primordiales de la nación que no tiene una historia no son investigables o las ciencias sociales no la nación no existe como objeto físico pero sí existe si no existe físicamente si no es objetivo no es puramente subjetivo porque si yo quiero sentirme nacional es preciso que tú te sientas nacional también es preciso que otros compartimos mi propia definición nacional pues la nación es algo insubjetivo es una construcción sociológica es existe socialmente pero es raramente homogénico es normalmente contestado es muy difícil decir que aquí es la nación todo el mundo es de acuerdo porque es siempre contestado en algunos lugares como España y Gran Britania es más contestado que en otros lugares quizás Dinamarca es un estado homogénio pero es evidente que no es el caso ni en España ni en Euskadi ni en Gran Britania ni en Escocia en lo que tiene que ver con el objeto de autodeterminación históricamente los nazismos no han siempre buscado un estado soberano esta búsqueda de estado soberano es el producto de finales del siglo XIX pero antes era existen muchas reclamaciones de autodeterminación en el contexto imperial en sistemas complejos en estados plurinacionales etc. y ahora de nuevo estamos en una situación en que el objeto de autodeterminación no es necesariamente un estado en su sentido convencional porque es difícil estos días definir lo que es un estado la capacidad del estado es limitada por influencias globales el estado omnicompetente no existe en realidad hay la infractibilidad de problemas económicos y sociales pues ese mito del estado omnicompetente está roto pero también es el mito normativo de soberanía el concepto de post soberanía que es un concepto asociado por Neil McCormick el pensador político escasez este concepto reconoce que la soberanía no ha disparecido porque hay reivindicaciones de soberanía en todas partes sino que la soberanía es dividida y compartida no es un monopolio del estado ni de la nación este concepto de soberanía dividida soberanía compartida existe históricamente existe en la actualidad pero tiene una relevancia particular en contextos o lugares como Escocia o como Escari donde la cuestión de soberanía no ha nunca estado resuelta históricamente pues post soberanía es un día nuevo pero es a la vez una nueva muy antiga porque refleja la complejidad de la cuestión de la noción de soberanía pues soberanía estado el último elemento es el territorio si clásicamente el estado nación existe sobre un territorio determinado con fronteras fijas con gran diferencia del interno y contexto externo del estado pero en el pensamiento moderno en las ciencias sociales en la geografía política y social el territorio no es únicamente un concepto topológico no es únicamente una cuestión de fronteras sino un concepto político y sociológico las fronteras estatales definen quizás el derecho pero no definen la economía la vida social o las identidades hay muchos imaginarios territoriales podemos pensar ex galería notamente ex galería país vasco vasconia hay muchos conceptos para hacer referencia a un hecho social que es el país vasco y no coinciden perfectamente o Irlanda que es Irlanda incluye toda la isla o la república etcétera pues no es estos casos no son excepcionales sino es normal que hay una diversidad de imaginarios territoriales que no correspondan necesariamente al estado y este tampoco quiere decir que el territorio no existe existe pero no es claro no es un concepto símplice es un hay una complejidad territorial pues hemos cuestionado todos los elementos soberanía por soberanía estado que es un estado que es un territorio cuáles son las religiones entre estos conceptos y con esas herramientas podemos repensar el orden político abandonando la noción de soberanía estatal reconociendo que ese mito existe todavía es fácil de decir con esta obra de desmistificación del estado territorial que la soberanía no significa nada no necesitamos hablar de la soberanía hace 25 años estuvimos al punto de decir que podemos abandonar un concepto de soberanía es un concepto desadecuado que soberanía no refleja en realidad pero la verdad es que hace más reivindicaciones soberanas en Europa que nunca algunos de territorios infraestatales otros en los estados naciones en el Reino Unido por ejemplo hay un proceso de Brexit que es una reivindicación de soberanía basada precisamente en este mito del estado soberano omnicompetente etc pues no podemos dejar a lado el concepto de soberanía en mi opinión una razón para la proliferación de reclamaciones de soberanía tiene que ver menos con el objeto estado sino con el subjeto la demanda de soberanía en Escocia o Cataluña es para definir que Escocia existe la escuela Ex-Gardy existe Cataluña existe etc o como dice Miguel Herrero de Miñón es el derecho de ser esto es muy importante y después de recibir el conocimiento que nosotros existimos como una nación podemos hablar del objetivo que puede ser un estado o puede ser un estado dentro de una unión soberana como es la Unión Europea pues ese es el contexto esos son los conceptos que yo propongo para repensar la segunda parte de la ponencia tiene que ver con la agenda de Europa cuáles son las posibilidades en Europa y hace 20 años existía un gran optimismo sobre las posibilidades en Europa de superar la noción de soberanía estatal hoy día hay más decepción con estas visiones utópicas de Europa de los pueblos de las regiones etcétera pero hay unos elementos que podemos recuperar para pensar no necesariamente con un marco jurídico para la gestión de naciones pero unos elementos para repensar unas doctrinas unos principios el prisemo es la naturaleza de la Unión Europea para algunos Europa es un marco para las naciones estatales soberanas no afecta la soberanía estatal hay un debate desde siempre entre partidarios de esta visión de Europa de las naciones estados y otras versiones pero hay otra interpretación que existe todavía que Europa es una un sistema postsoberano es basado en principios de soberanía compartida y con la recuperación de esta noción de Europa postsoberano podemos repensar el papel de los estados y si hay una división de soberanía entre Europa y los estados ¿por qué no con otros elementos? Pues hay en la doctrina europea elementos para repensar y recuperar esta noción de soberanía existe también en Europa un compromiso para la democracia Europa debe ser democrática o no existe existe desde unos años un debate sobre la democratización de la unión europea ¿cómo es posible democratizar el marco comunitario? De un lado hay quienes insisten que la democracia en Europa pasa por los estados porque el demos en democracia es estatal es una visión de cómo podemos democratizar Europa pero un otro concepto es que necesitamos un demos europeo sino un demos europeo una nación europea es imposible pensar democracia en Europa pero en mi opinión ambas opiniones son falsas porque no es una cuestión de elegir entre democracia estatal y democracia a nivel europeo porque hay otros espacios para el diálogo y expresión democrática y las decisiones democráticas debemos pensar democracia en un modo multilivel en las ciudades las regiones las naciones en los barrios en todas partes hacia la democracia no es una cuestión de o el estado o Europa es demasiado restrictivo y si pensamos democracia en ese marco intelectual pues hay expresiones de democracia que incluyen no únicamente el derecho de voto sino también el derecho de terminar el marco democrático en que la democracia desarrolla y desarrolla en el pensamiento político estos días hay un gran debate sobre este tema que democracia no es únicamente votar en el estado sino determinar los marcos para el diálogo y expresión compromisos democráticos pues en Europa cuando existe este gran optimismo sobre Europa y las regiones era un cierto conocimiento por parte de la Unión de Europa de la dimensión territorial si hay fondos regionales y planes de desarrollo económico pero estos planes siempre representado una estrategia por parte de la Unión Europea de la gestión del territorio más que emancipación política económica y era una gran confusión durante muchos años entre la noción de fondos regionales desarrollo regional y autonomía regional que es algo muy diferente pero hace falta que la Unión Europea reconoce que no es únicamente un instrumento para desarrollo regional sino que en el desarrollo regional en la estrategia territorial de la Unión en el elemento político en la dimensión política es imprescindible para la cohesión territorial de Europa una aproximación tecnocrática no es suficiente para la cohesión territorial y social de Europa hay el comité de las regiones sabemos que existe desde más de 20 años pero incluye todas las instancias infraestatales ciudades regiones naciones etc no tiene poderes fuertes pues la democracia europea no pasa el comité de las regiones como construido pero hay posibilidades para una representación más adecuada de las instancias infraestatales en la política de Europa no únicamente políticas de desarrollo regional sino una dimensión territorial en las políticas económicas y sociales de la Unión Europea en lo que tiene que ver con derechos nacionales tenemos el Consejo de Europa que organiza derechos de minorías nacional pero en su carta de minorías nacionales permite cada estado definir sus propias minorías nacionales pues no hay minorías en Francia porque el estado francés dice que no hay minorías en Francia también un problema con la carta de minorías nacionales es que hay reconocimiento de individuos que pertenecen a minorías nacionales pero no de minorías en su propia forma es decir no hay reconocimiento de comunidades subinacionales colectividades únicamente se trata de derechos de individuos la protección de derechos de minorías es un criterio una condición para acceder a la Unión Europea pero no se aplique después ni a los estados originales pues hay un discurso sobre minorías y derechos de minorías pero su aplicación es muy restringida y hace falta desarrollar esta noción más alial de estados nuevos más alial para incluir los viejos estados miembros y para incluir derechos colectivos sino únicamente derechos de individuos que son miembros de una minoría y la actitud de Europa frente a crisis constitucionales en España en Gran Bretaña etcétera sabemos que la actitud de representantes de la Unión Europea frente a crisis catalana o al referéndum en Escocia es que son materias internas para los estados e incluso José Manuel Barroso entonces presidente de la Comisión Europea declaró en 2014 que puede ser imposible para Escocia en Escocia independiente de entrar en la Unión Europea incluso después de un referéndum pactado reconocido con el Reino Unido no hay ninguna justificación en el derecho comunitario para esta declaración no hay ninguna regla diciendo que un nuevo estado no puede entrar en la Unión Europea pues hace falta reconocer que no hay un obstáculo de derecho ni de democracia para la entrada de un nuevo estado en la Unión Europea a condición que el proceso sea democrático o dictado etc. Sabemos también que la respuesta de Europa a cesaciones en otras partes de Europa ha estado inconsistente hay un reconocimiento por parte de unos estados de Kosovo no con otros era así un proceso de negociación con Montenegro un proceso de referéndum pues no hay una doctrina no hay principios no hay elementos normativos para hacer frente a estos procesos de secesión o casi secesión o autodeterminación de estados es en mi opinión poco probable que Europa va a adoptar una carta un sistema de ley para reconocer el derecho de determinación para varias razones y una razión es que las situaciones son tan distintas y hace falta una respuesta específica para cada caso pero estas respuestas pueden ser sobre la base de principios consistentes el principio fundamental es la democracia y eso incluye no únicamente democracia dentro de los estados sino también determinación del espacio democrático y aquí la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá es ejemplar en este punto diciendo que no hay derecho de autodeterminación para Quebec pero sí Quebec cumpliendo criterios de democracia etc que quiera la independencia el gobierno de Canadá es obligado de dialogar ese es todo no el derecho pero sí es una reivindicación legítima y también cuando la situación es complicada también debe ser la respuesta no es posible establecer fronteras fijas y cerradas para definir Euskadi o Holanda debemos reconocer la pluralidad de imaginarias territoriales y que en el nuevo marco político hay siempre minorías hay minorías dentro de las minorías y hay también para terminar también hacer una diferencia entre varios procesos de secesión o de independencia hay una diferencia entre un proceso como Brexit que representa el viejo nacionalismo estatal expresado como Europa basado en la ilusión de soberanía total y de otro lado movimientos de autodeterminación pro-europeos que quieren construir Europa que reconocen la post-soberanía que aceptan la nueva Europa en un marco plurinacional pues no hay soluciones definitivas a la cuestión nacional que ha existido desde siglos pero hay maneras más o menos eficazes para gestionar la pluralidad nacional la experiencia de la Unión Europea no es muy positivo pero hay elementos en la doctrina europea en la práctica de Europa en que en un cierto Europa que muchos de nosotros creen para reconocer la pluralidad nacional no únicamente entre los estados sino también entre otros elementos y otros pueblos y que hay otros espacios democráticos en la construcción de Europa gracias nada más muchas gracias profesor lo que vamos a hacer ahora tenemos todavía entre 10-15 minutos vamos a digamos abrir un debate yo mismo voy a encargarme de recoger las preguntas que vayan llegando y mientras las voy recogiendo tengo algunas previstas para iniciar esta conversación este debate y mi primera pregunta sería la siguiente a veces parece como me escucha profesor Keating me escucha bien perfecto digo decía que a veces parece que la cuestión de la soberanía plantee una especie de trilema como el trilema de Rodri en el sentido como estaba comentando en su exposición que es difícil contentar a la vez la soberanía el mantenimiento de la soberanía el territorio y la democracia hay tres piezas aquí que juegan que van articulándose y podría no decirse o podría uno imaginar que el problema es que cuando los estados diríamos optan por priorizar la soberanía del estado y el territorio el que sufre es la democracia digamos y que en cambio la democracia menos entendida en un sentido abierto como el que podríamos encontrar en ese dictamen al que aludía de la corte suprema del canadá cuando hablaba del referéndum del quebec o cuando hay unas demandas de democracia entonces lo que puede sufrir es la integridad territorial yo no sé si está de acuerdo con esta visión diríamos un poco de trilema pero mi pregunta la quería enlazar ahora con la Unión Europea si estamos hablando de cambiar de modificar si fuera el caso fronteras internas el territorio no se ve afectado en este trilema es decir cuando el territorio europeo por ejemplo con el caso escocés que estaba mencionando no cambia ¿cree que esto puede dar una puerta de salida a este trilema de tal manera que se pueda conseguir soberanía compartida territorio y democracia porque la integridad territorial ya pasa digamos a no como mínimo a no modificar el territorio europeo ¿cómo ve este este trilema y estas posibles vías de solución en el marco europeo sí sí lo que tiene que ver con el trilema sí según la noción de democracia la francés noción jacobina democracia hay una una demos que corresponde al estado al territorio del estado y a la soberanía en conciliación perfecta pero en un estado plurinacional donde no hay coincidencia entre el estado y demos es difícil que la democracia sufre en consecuencia de territorial y la acción porque en el caso de Escocia Escocia normalmente vota para el gobierno de izquierda si tenemos un gobierno de derechas es normal es un déficit democrático se habla de democrático de Escocia pero es inevitable porque la noción de que podemos evitar la trilema por el modelo del estado nacional es una ilusión porque es totalmente artificial en muchos casos hay minorías permanentes es verdad que hay un trilema aquí donde no corresponde estado territorio y soberanía pero es un hecho y si no hay un marco perfecto para la democracia porque no hay un demos perfecto en ninguna parte del mundo es preciso que establecemos espacios democráticos más adecuados y que no son cerrados totalmente y que hay una conexión entre estos espacios y esta es la noción de pluriracionalidad y de que un grupo es mayoritario aquí es mayoritario en otro lugar pues tuvimos en Gran Britania un equilibrio hasta Brexit entre el marco irlandés gales escocés británico y europeo un equilibrio no fue posible pensar únicamente de Europa únicamente de Escocia únicamente de Gran Britania sino cuando hay articulación de estos espacios democráticos podemos hacer compromisos porque compromiso es siempre necesario excluir la existencia de minorías permanentes en el modelo de Europa si entiendo la pregunta bien es que la independencia de Escocia no implica la reducción del espacio europeo porque Escocia está en Europa y si es verdad que podemos decir que si Escocia se hace independiente para permanecer en Europa no es una secesión porque continuamos en Europa es una manera interesante de pensar la independencia de Escocia es antisecesionista es que los ingleses son los secesionistas pero en el derecho comunitario no hay principios claros para hacer frente a estas situaciones así es posible según los citados para un estado de de secesionar de Europa pero no hay mecanismos para gestionar la posición de otros territorios incluso en el caso de Irlanda del Norte hace falta un mecanismo específico porque una Irlanda del Norte fuera de Europa es imposible una Irlanda del Norte fuera de Gran Bretaña es imposible una Irlanda del Norte descarada de Irlanda es imposible pues es preciso una solución complicada que reconoce la realidad complicada de la situación Muchas gracias voy a trasladar algunas de las preguntas que nos están llegando y voy a empezar por una de las últimas porque creo que enlaza con la reflexión que estaba haciendo ahora el profesor Keating la voy a leer es la pregunta de José Ramón Bencoitxea que dice bueno además de felicitarle por su intervención dice en Canadá la articulación de los principios normativos la esbozó la Corte Suprema esa digamos articulación de principios diversos y pregunta José Ramón en Europa cómo se puede articular la conversación para alcanzar un consenso en torno a esos principios digamos los principios están bien esbozados en el dictamen de la Corte Suprema en el ámbito de Canadá tenemos y además digamos tenemos un documento que nos inspira pero que solo tiene digamos aplicabilidad en el marco del Canadá y José Ramón pregunta pues precisamente esa conversación que se produjo en el Tribunal Supremo dónde y cómo se podría traducir en el marco europeo Buenas tardes sobre vasos es que la Constitución es evidentemente basado en principios de democracia y federalismo y se puede utilizar como claves de interpretación de la Constitución lo que falta en mi país en Reino Unido es un tal árbitro tenemos una tribunal constitucional pero el papel del tribunal constitucional es aplicar la doctrina de la soberanía del Parlamento nada más y también Europa falta este tipo de árbitro si hay el Consejo de Europa Comisión de Venecia etc. hay elementos pero en el marco de la arquitectura institucional de Europa que incluye el Consejo de Europa la Unión Europea no hay este tipo de árbitro pues hay ámbitos intelectuales como ese coloquio se puede hablar de estos asuntos pero a nivel íntegro mental no se habla de estos porque es una manera para soberanos de Estados ni en el Parlamento Europeo ni en los teclos jurídicos ese es un problema es una buena pregunta yo tengo una solución pero hace falta un espacio para la deliberación de esos principios es muy importante quizás y ahora vinculándolo con el objetivo que nos que nos unen estas jornadas quizás incluso antes de tener un espacio bien definido o una institución que pueda funcionar de árbitro podemos contribuir con iniciativas como la que estamos planteando a proporcionar herramientas herramientas que después alguien tendrá que entomar pero que en definitiva pueden contribuir a enfocar las cosas de otra manera si se dispone en este caso de unas bases para un código de buenas prácticas o en definitiva antes que tener un actor claro quizás tener algún tipo de herramienta consensuada o que como mínimo que proceda con el máximo de consensos posibles este es mi comentario en todo caso paso a otra pregunta decía Jordi Vilanova muy al principio de la intervención del profesor Keating que en el marco de posmodernidad y de digamos en el que nos podía mover Europa el profesor Keating afirmaba que no hay una soberanía europea y tampoco hay un concepto de nación europeo entonces él plantea una doble pregunta ¿puede la democracia realmente sustituir la identidad es decir en ausencia de una identidad nacional europea y de una soberanía europea quizás esta pregunta incluso puede vincularse con el trilema anterior pero ¿puede la democracia sustituir o en cambio nos encontramos en un contexto en el que la unión europea está en manos de propietarios de sus respectivas soberanías y por lo tanto las naciones sin estado van a quedar irremediablemente sometidas a esos propietarios del club digamos como sin identidad europea sin soberanía europea el substituto no es la democracia pero es precisamente el elemento fuerte que podría reforzarse si mi opinión es que paradójicamente la identidad europea existe porque hay un debate sobre la identidad hace falta que existe para debatir porque hace falta aceptar la noción de Europa por entonces el debate futuro de Europa hay muchas regiones de Europa no hay visión económica hay Europa del mercado hay Europa social hay Europa centralizada Europa supranacional todos estos son conceptos de Europa legítimos yo no creo en la identidad hegemónica de Europa Europa existe para superar el problema de identidades exclusivas y si la identidad de Europa debe competir con otras identidades es una focasa de Europa en este contexto pues yo no son los que quieren establecer un demos europeo es el problema y reproducir al nivel europeo el problema del estado nacional pero sabemos muy bien que Europa existe la distracción más impresionante de la realidad de Europa es paradójicamente en el Reino Unido donde hay un fuerte proeuropeísmo quizás el más fuerte de Europa porque hemos perdido Europa es notable que sin Europa hay una diferencia y se encuentra la populación o más así cuenta la populación falta la Europa pues incluso en otras partes de Europa mirando en Gran Bretaña dicen que sí sí son los europeos no con las banderas los ejércitos no con los virgos nacionales pero por un marco de derechos humanos para la democracia para superar las cuestiones comunes pues yo no tengo esta preocupación con la falta de identidad de Europa yo creo que existe y que no debe ser excesiva o predominante hay todavía alguna pregunta más y creo que tenemos un par o tres de minutos y por eso ahora voy a tomar una pregunta que en realidad es muy concreta ya no digamos y está yo creo evidentemente muy conectado con el origen del profesor de Michael Keating porque concretamente Xavier pregunta cuál es la situación actualmente en Escocia y si es digamos previsible un nuevo referéndum para digamos seguir perteneciendo o que implique seguir perteneciendo a la Unión Europea Xavier Ezeiza Barrera Sí no sabemos si tendremos un referéndum pero puedo decir que cosas han cambiado después del referéndum del 2014 el apoyo para independencia se ha mantenido a 45% no ha disminuido hasta el Brexit después del Brexit hay un aumento del apoyo para independencia hace 50% ahora es 50% entre 55% y 108% en consecuencia de la crisis del COVID o la falta de confianza en el gobierno británico su gestión de la crisis también hay un movimiento de electores que han votado contra independencia y pro Europa ahora son en favor de independencia al revés independentistas que han votado por el Brexit ahora son contra independencia pues es una coincidencia creciente entre ser independentistas y ser pro europeos y la combinación de estos sentimientos es más del 50% de la población y la combinación de los unionistas o trastas que no quieren un referéndum y que sí quieren Brexit es 20-25% pues no hay mayor impresionante para nada pero la combinación de independencia y Europa es mayoritaria pero para un referéndum hace el permiso del gobierno británico el gobierno actual ha dicho que no no acepta estamos en una situación bloqueada depende tenemos tenemos elecciones legislativas en Escocia en mayo si los independentistas es decir nacionalistas y verdes ganan una mayoría una vez más evidentemente van a plantear la demanda de un referéndum políticamente insisten que es un mandato constitucionalmente el gobierno británico tiene todavía el derecho de decir no lo que va a pasar en esta situación nadie sabe pues muy bien profesor son las cinco y cuarenta y cinco que es la hora que habíamos fijado para esta primera parte de la de la primera jornada agradecer una vez más a profesor por su ponencia en la apertura de estas jornadas y desear a todo el mundo a los que nos están viendo probablemente desde rincones muy diversos porque la pandemia tiene sus inconvenientes pero también nos abre nuevas oportunidades como que estas jornadas al no ser presenciales puedan ser seguidas por más personas incluso que las que teníamos previsto y por lo tanto desear a todo el mundo una provechosa participación en ellas y pasaría la palabra a la coordinadora del proyecto a Beatriz Aquizo muchas gracias thank you very much muchas gracias Escarricasco profesor Kitting thank you very much bueno tenemos un descansito de quince minutos vamos a aliviar los ojos vamos a estirar las piernas pero manteneos conectados conectadas jarraitu lotuta gure jardunaldiei gero jarraituko dugu Mayinguruarekin Copiter's Fundación entolatutako Mayinguruarekin the push of shell determination in Europe and the limits of the current framework of international conflict resolución oso gai interesgarria praxitik astertuta mantendu conectatuta seiretan elkartzen gara muzyka Gracias por ver el video.